¡La clase está empezando! ¡Bien, maestra! ¿Dónde está Jason? ¡No lo sé! ¡No veo! ¡Oye! ¿No me diste? ¡Lo siento! ¡Tu asiento está ahí! ¡Qué bueno que estés aquí, Jason! Siento llegar un poco tarde. Me alegro de que estés aquí, pero sé punto a la próxima vez. ¡Hoy vamos a leer estas palabras! ¡Bien, Alex! ¿Qué dice esta palabra? ¡Alto! ¡Bien hecho, Alex! ¡Ahora es tu turno, Jason! ¡No puedo ver, maestra! ¿No puedes ver eso? ¿Por qué? Bueno, lo siento. ¡Está bien, Jason! Seguiremos adelante. ¡Sí! ¡Somos libres! ¡Oh, Jason! ¿Puedo hablar contigo un minuto? ¡Oh, sí, claro! Acabo de ver lo que pasó en la clase. ¿Está todo bien, Jason? Mmm, supongo que sí. Jason, si tienes problemas con tu vista, deberías ver a un oftalmólogo. Es muy importante ver con claridad. ¡Muy bien! Gracias, maestra. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Soy la oftalmóloga y hoy vamos a revisar tus ojos. ¡Ojos! ¿Cuál es esta letra de aquí? Mmm... No puedo ver. ¿Y esta otra? Todavía no la puedo ver. ¿Sabes qué? Intentémoslo de nuevo, pero con estas gafas puestas. ¡Oh! Se ven muy bien en ti. Probemos de nuevo. ¿Qué dice aquí? F, C, D, Z, A, E, P, O. ¡Buen trabajo! Bueno, sigue usando tus gafas y verás mucho mejor. ¡Oh, sí! ¡Ya puedo ver otra vez! ¡Sí! ¡Oh! 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 Oye, ¿puedo jugar contigo? ¿Quieres jugar al fútbol conmigo? ¿Con las gafas puestas? ¡Oh, sí! ¡Mis gafas! ¡Me las quitaré! ¡Oh! ¡Te las quitaste! ¡Muy bien! ¡Juguemos! ¡Muy bien! ¡Aquí está la pelota! ¡Tira! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No lo vi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Voy a patearla! ¡Pero no puedo ver! ¡Vamos! ¡Callaste! ¡Oh, no! ¡Fallé! ¡No puedo jugar al fútbol sin mis gafas! ¡Saben! ¡Voy a enorgullezarme de mis gafas! ¡Voy a ser valiente! ¡Yay! ¡Voy a jugar al fútbol con las gafas! ¡Oh, ya! Alex, puedo jugar al fútbol contigo, pero con mis gafas puestas. ¡Oh! Bueno, eso es valiente. ¡Claro! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¡Anotaste! ¡Buen gol! ¡Sí! ¡Anoté! ¡Lo hice! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a la clase! ¡Oye, Jason! ¡Bonitas gafas! ¡Gracias, maestra! ¡Muy bien, Jason! ¡Empecemos a leer! Auto, perro, cama, juguete, llave y taza. ¡Perfecto! ¡Gran trabajo! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Y recuerden, niños! ¡Siempre sean orgullosos y valientes! ¡Muy bien! ¡Vamos a ayudar a algunas personas hoy! ¡Hoy estamos de patrulla! ¡Jason! ¡Hoy llevaremos a cabo actos de bondad, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Oh, Jason! ¿Eso es un gato? ¡Sí! ¡Es un gato! ¡El gato parece un poco hambriento! ¿Qué deberíamos hacer? ¡No lo sé! Creo que deberíamos darle comida. ¡Para gatos! ¡Es una gran idea! ¡Hagámoslo! ¡Alex! ¡Pongamos comida para gatos ahí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Pongamos comida para gatos aquí! ¡Sí! ¡Alex! ¡El gato está disfrutando mucho de su comida! ¡Sí! ¡Es un gran acto de bondad! ¡Andando! ¡Voy a buscar la comida! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Voy por ella ahora mismo! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Me dirijo al supermercado! ¡Oye, Alex! ¡Alguien perdió su billetera! ¿De verdad? ¡Vamos a recogerla y averiguar quién es el dueño! ¡De acuerdo! ¡Mmm! ¡Veamos! ¡No hay nombre en ella! ¡Sí! ¡Y sin foto! ¡Oye! ¡Preguntémosle a esa señora! ¡Quizás sea la dueña! ¡Señora! ¡Su cartera! ¡Señora! ¡Ha olvidado su cartera! ¡Oye! ¡Señora! ¡Señora! ¡Oiga, señora! ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Disculpe, señora! ¿Ha perdido algo? ¡Ah! ¡Déjeme comprobarlo! ¡En realidad sí lo hice! ¿Esto es suyo? ¡Es mi cartera! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Vaya! ¡Tengo mi cartera! ¡Gracias por ser honestos y útiles! ¡No es nada, señora! ¡Es nuestro trabajo! ¡Proteger la paz! ¡Adiós! 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 ¡Mira mi cometa! ¡Oh no! ¡Mi cometa está en el árbol! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡He perdido mi cometa! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Disculpe! ¿Podemos ayudar con algo? ¡Sí! ¡He perdido mi cometa! ¡Está en el árbol ahora! ¡Deme esa botella! ¿Mi botella? ¡Sí! ¡La sacaremos! ¡Jason! ¡Quédate con ella! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Saquemos la botella! ¡Con seguridad! ¡Con esta botella! ¡Muy bien, Jason! ¡Retrocede! ¡La sacaré con esta botella! ¡Uno! ¡Dos! ¡Sí! ¡Tengo la cometa abajo! ¡Muy bien, Jason! ¡Tenemos la cometa! ¡Vaya! ¡Gracias, detectives! ¡Por fin he recuperado mi cometa! ¡De nada! ¡Muy bien, Jason! ¡Eso fue rápido! ¡Ayudamos a esa señora! ¡Sí! ¡Alex! ¿Es eso basura en el suelo? ¡No es! ¡Vamos a limpiarla ahora mismo! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es un montón de basura! ¡Tirar basura no es bueno en absoluto! ¡Deberíamos limpiar esto! ¡Limpiemos esto! ¡No está bien! ¡Muy bien! ¡El césped está limpio de nuevo! ¡Tenemos que cuidar el medio ambiente! ¡Oh, Dios mío! ¡Me duele el brazo! ¡Alguien tiene que ayudarme! ¡No, Jason! ¡Esa chica necesita ayuda! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señora, ¿qué pasó? ¡Me caí al suelo! ¡Esto la ayudará! ¡Muy bien! ¡Te ayudaremos! ¡Sí, sí! ¡Te ayudaremos! ¡Eso es pedra! ¡Qué color de venda quieres! ¡Rosa! ¡Muy bien! ¡Te ayudaremos! ¡Muchas gracias, oficiales! ¡Por supuesto, señora! ¡Bueno, eso se siente mejor! ¡Gracias, oficiales! ¡De nada, señora! ¡Estamos aquí para ayudar a todos! ¡Andando! ¡Así está mejor! ¡Ha sido un gran día de ayudas! ¡Sí! ¡Hemos sido muy útiles! ¡Sí! ¡Adiós, chicos! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Fueron Jason y Alex! ¡No olviden suscribirse! ¡Hoy vamos a ir al cine! ¡Andando! ¡Cinturones! ¡Cinturones puestos! ¡Muy bien, Jason! ¿Listo para ir? ¡Oh, sí! ¡Estoy listo! ¡Oh, no! ¡Olvidé mi juguete favorito! ¡Necesito ir! ¡Será un buen día! ¡Tá, tá, tá! ¡Tengo mi juguete! ¡Alex! 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 ¡Oh, no! ¡Alex se fue! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estoy solo en casa! ¡Oh, sí! ¡Me divertiré! ¡Estoy solo en casa! ¡Estoy solo en casa! ¡¿Qué será lo próximo que haré? ¡Ya sé! ¡Voy a jugar afuera! ¿Qué es ese sonido? Voy a salir a jugar afuera ¡Voy a! ¡Jason! ¡Nunca salgas afuera sin permiso! ¡Oh! No se me permite salir cuando estoy solo en casa ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Voy a ver un video! ¡Vendo frutos! ¡Dejaré este canal! ¡Vamos por algo de comida! ¡Haremos palomitas! ¡Nunca enciendas el horno tú mismo! ¡No se me permite usar el horno! ¡Tomaré esto! Lávate siempre las manos antes de comer ¡Oh, sí! ¡Me olvidé de lavarme las manos antes de comer! ¡Me supliré! ¡No, yo iré primero! ¡Oh, no! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Entrega de juguetes! ¡Abre la puerta! ¡Oh! ¡Entrega de juguetes! ¡Nunca abras la puerta a extraños! ¡No! ¡No abriré la puerta! ¡No abre la puerta! ¡Oye! ¡Abre esto! ¡Oye! ¡Abre esto! ¡Oye! ¡Abre! ¡Abre esta ventana! ¡Ábrela! ¡Yo estoy a salvo! ¡Buena canción, Jason! ¿Jason? ¡Jason! ¡Me olvidé de Jason! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Jason! ¿Estará bien? ¡Jason! ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién es? ¡Jason! ¡Abre! ¡Soy yo! ¡Bien! ¡Pruébalo! ¿Cuál fruta me gusta? ¿Cuál te gusta? ¡La fresa! ¡Claro! ¿Qué quiero ser cuando sea mayor? ¿Cuando seas mayor? ¡Un detective! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eres tú, Alex! ¡Hola, Jason! ¡Ahí estás! ¡Sí! ¡Te extrañé! Siento haberme ido sin ti. Pensé que estabas en el auto. ¡Sí! Pero olvidé mi juguete favorito. ¡Está bien! ¡Igual vamos al cine! ¡Vamos! ¡Adiós! ¿De qué color es? ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¡Daya! ¡Este color! ¿De qué color es? ¡No sabe los colores! ¡Sólo juega! ¡Debo enseñarle! ¡Vamos con los globos! ¡Te mostraré los colores! ¡Color! ¡Este es rojo! ¡Ah! ¡Este amarillo! ¡Ah! ¡Verde! ¡Y naranja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aun no sabe los colores! ¡Lo llevaré a la escuela! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sube al tren Chuchu, por favor! ¡Wow! ¡Ok! ¡Listo! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Chuchu! ¡Chuchu! ¡Ah! ¡Comencemos! ¡Ah! ¡Hue, hue! ¡Ok! ¡Usemos autos! ¿De qué color es? ¡Belle! ¡Muy bien! ¡Dale! ¿Qué color es? ¡Layanja! ¡Muy bien! ¿Qué color es? ¡Chul! ¡Muy bien! ¿Y este? ¡Yojo! ¿Este? ¡Amaillo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Al final aprendió los colores! ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡Estoy lista para empezar! ¡Es hora de la práctica de fútbol! ¡Veamos Jason Vlogs! ¡Está bien! ¡No! ¡Hombre! ¡No! ¡Vendo frutas! ¡Sí! ¿Dónde están Alex y Jason? ¡Me llaman! ¿Quién es? ¡Hola! ¡Hola! Alex, Jason, entrenamiento ahora! ¡Práctica de fútbol! ¡Fútbol! ¡Oh no! ¡Tenemos que ir! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Gracias! ¿Quieres practicar fútbol? ¡Sí! ¡Ok! ¡Hagamos penaltis! ¡Bien! ¡Tres tiros! ¡Empieza! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Gran trabajo! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡No llegaremos a tiempo! ¡Llegamos a tiempo! ¡Sí! ¡Estamos a tiempo! ¡Hola! ¿Quién es ese? ¡Es Bebé! ¡Oye! ¿Quién eres? ¿Es un nuevo jugador? Creo que sí lo es. ¡Es muy bueno! ¿Puede ser nuestro entrenador? ¡Nuestro entrenador! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nuestro nuevo entrenador! ¿Nuevo entrenador? ¡Yo soy la entrenadora! ¡No! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Sí! ¡Él es mejor entrenador que tú! Bueno, empecemos a entrenar. Ronda 1 Jason contra Alex ¡Voy a ganar, Alex! ¡No! ¡No lo harás! ¡Yo ganaré! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡En un segundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me vengaré! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Perdedor! 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 Sara, ¿podemos hacer algo más? ¡Muy bien! ¡Ahora penaltis! ¡Oye, perdedor! ¿Listo para perder? ¡No marcarás ni un gol! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Uno! ¡No! ¡Dos! ¡No! ¡No! Ok, Jason tiene tres goles. ¡Alex, tu turno! Chicos, los penaltis son fáciles. ¡Deja de hablar, Alex! ¡Está bien! ¡Ahí vamos! ¡Ah! 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 ¡Abajo! Ok, última ronda. Como llegaron muy tarde, tengo algo especial en mente. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Bien, chicos! Ronda tres. ¡Es una carrera, chicos! ¡Ay, entrenadora! ¡Ay, entrenadora! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Estoy de vuelta! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, perdí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ganaste! ¡Sí! ¡Gané! ¡Adiós, niños!